... Juan Pablo II, te quiere todo el mundo Juan Pablo II, te quiere todo el mundo ¡Viva! Juan Pablo II, ¡la, la, la! ...y trabajo en satisfacción de mis pecados y confío en tu bondad Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Dios te salve, María Gloria, amor por Cielo Permiso, por favor Derecho, por favor El respeto de nuestros hermanos indígenas, la justicia social, la práctica de la solidaridad, la búsqueda del bien común y de la paz. A ser mayores mis contadas alegrías.